Daniela se casó y no nos invitó. Ah, bueno, pues. ¿Ustedes sabían que Daniela se casó? Se los informo, pues. Yo tampoco. Casaron a Daniela y gastamos, según ellos, 16 millones de dólares. ¿Y dónde fue la boda de Daniela? En los rockers. ¿Ustedes los invitaron? Porque a mí no me invitaron. ¿Quién puso el...? Porque fíjense, esto lo puse solo por la reflexión. Ellos no pueden con nosotros, María. No pueden con nosotros, Marco, ¿eh? Y al final terminan metiéndose con nuestros hijos. Si yo me meto con los hijos de los que escribieron esto, ¿qué van a decir de Dios dado cabello? Uy, qué malo es. ¿Por qué haces eso? Ah, pero ellos sí se meten con mis hijos. Pareciera que cuando ellos hacen esto, me están pidiendo a gritos que yo les responda con la misma. Moneda. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no, lo retruca. Nosotros no estamos hechos de eso. Afortunadamente nosotros aprendimos a defendernos y la verdad siempre sale a flote. Entonces un tipo que fue comandante del ejército, Peñalosa Zambrano, un ladrón de aquí a la luna. Peñalosa Zambrano, muchachos, a los que no lo conozcan, del ejército. Fue comandante del ejército hoy. Entregó la comandancia del ejército y al día siguiente se fue a vivir para Estados Unidos y no ha regresado a Venezuela más nunca. Metió hasta aquí con unos tanques, con la repotenciación de unos tanques, aquí está un blindado, con los MX-30, Marco Torres sabe. Con Bandán. Ahí está. Metió hasta aquí una plata que se robó. Se fue a Venezuela. Para mí es agente de los gringos desde que era cadete porque él se fue a trabajar con Verizon, creo. O con Verizon o AT&T, creo. Era una empresa de comunicación para Estados Unidos. Entonces, llegar a esta edad para escribir chisme, para ver si confunden a la gente. Boda en los roques. De Daniela y el regatonero. A ver, pues más regatonero. Bueno, duró dos días y costó 16 millones de dólares. Dos días. Menos mal que el jabao, el jabao soy yo. No necesita cobrarle al nacional, sí le voy a cobrar. Porque él lo mandó Miguel Enrique y Rabel. Esa es la verdad. Él lo mandaron Miguel Enrique y Rabel. Para cubrir gastos menores. Asistió la hija menor del Galáctico. Desde París con su novio cubano. El aeropuerto full de aviones privados y helicópteros. Yo lo que no entiendo es por qué no le tomaron ni una fotito, ¿vale? Ahorita que cada quien anda con un teléfono para arriba y para abajo, ¿verdad? Ahí está Dios dado aquí. ¿Ah? Y yo no conozco los roques todavía, que es lo grande de este mundo. De verdad, yo no conozco los roques. Cásate, Daniela, para ir para los roques. Infobae dice, Infobae es un portal mercenario. La extravagante boda de la hija de Diosdado Cabello, que duró dos días y costó 16 millones de dólares. Miren, vean esto. Fue una noticia promocionada, pagada. Se apagaron para que Infobae la pusiera como noticia. Según las cuentas que me dicen los expertos, al menos habían gastado 130 mil dólares. De acuerdo a la cantidad de veces que sacaron la noticia. 130 mil dólares. ¿Cuál es el objetivo? Llegarle a la gente nuestra, y es verdad, nosotros pasando, ustedes pasando trabajo, y el Diosdado haciendo una fiesta. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Cómo juegan ellos con la psiqui? Y hay gente que a lo mejor está pensando que eso es verdad. A lo mejor está pensando que eso es verdad. O sea, que pareciera que cumplieron con la misión que ellos querían. ABC Internacional, ABC. El ABC yo recuerdo, ese fue la primera, el primer periódico que sacó. Que yo era el jefe de los carteles de narcotráfico, no sé qué cosa. Yo lo que he pedido es prueba y no he presentado la primera prueba. Escriben. La boda multimillonaria entre Daniela Cabello y el cantante Omar Acedo, se habría celebrado en el paradisíaco archipiélago venezolano de Los Roques. La hija del segundo hombre más fuerte del chavismo, ya habría contraído nuxias. Ya, 16 millones de dólares. Y después usted lee la noticia y tiene... ¿Para quién? ¿Quién le salió ahí? ¿Ah? O sea, y no sacaron una noticia, sino que sacaron varias veces la noticia. Miguel Enrique Otero, ¿eh? Miguel Enrique Otero. Acusan, acusan a alguien, acusa a Diosdado, de organizar una boda de lujos para su hija que costó 16 millones de dólares. Y pone él inocentemente la nota del ABC. Inocentemente. Miguel Enrique, si yo me meto con tus hijas, tú te vas a poner muy mal. Yo no me voy a meter con tus hijas porque yo no soy como tú. Yo no soy tan miserable como tú. No soy tan miserable. Los hijos de mis adversarios para mí son sagrados. No me meto nunca con los hijos de mis adversarios. Pero tú lo haces. Poca valentía. Diario Express después dice, fue una boda multimillonaria. Un lujo que humilló toda la... Escucha. Que humilló toda la crisis que vive Venezuela. Según denuncia un general retirado. El presidente de la Asamblea de Diosdado Cabello gastó 16 millones de dólares en la boda de su hija con un cantante. Se corrió. Tuvo dos días, ¿verdad? Dos o tres días. Dos días. El padre José Palmar, que fue el que ofició la misa, me imagino. Sape, gato. Algo está pasando. Diosdado suspende la octavita, porque también tenía octavita la boda. ¿Qué pasa? De la narco boda de su hija para viajar a Cuba. Algo pasó. Los matrimonios tienen octavita como carnaval. Ellos montan, miren. Y así han montado. Qué barbaridades. Y van a seguir montando. Aquí lo que nosotros hemos dicho siempre. Alta moral. Alta dignidad. Los podemos ver a los ojos a todos ellos. Cuando uno los ve a ellos, lo que les queda es bajar la mirada. Porque han tratado de montar mentiras, mentiras. Y jamás han podido demostrar ni una sola ni la van a demostrar. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Los chouseros de la derecha. Infobae. ¿Infobae no son los mismos estos? Sí, claro. Así entrena el chavismo a civiles en el manejo de armas en la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo escribe una tal Sebastiana Barrae. Una tal. Levántese muchacho. Sebastiana, mira. Nosotros no ocultamos esto porque nosotros nos estamos preparando para defender la patria. Allá los que están preparando para venderla y entregarla. y entregarla. ¿Alguno de ustedes... ¿Alguno de ustedes... ¿Alguno de ustedes estaba obligado? ¡No! ¿Alguno lo obligaron, lo desagarraron? ¡Métese ahí! ¡Todos! ¿Todos están voluntarios? ¡Sí! ¿Ah? ¡Sí! ¡Sí! Ustedes están entrenando para defender la patria, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Escucha Sebastiana. Esto no se prepara para vender las tres lochas. Esto se prepara para defender la patria que los vio nacer contra quien sea. Gracias, muchachos, muchachos. Gracias. Gracias.